Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Secretaría de Educación Pública debe entregar información sobre el presupuesto, gasto, cantidad de profesores, matrícula y número de titulados de cada universidad pública federal e intercultural de 2009 a 2015. Así se lo instruyó el INAI. El comisionado Oscar Guerra Ford presentó el proyecto de resolución de un recurso de revisión interpuesto por un particular inconforme, pues al atender su solicitud de acceso en la que se solicitaba esta, entre otra información, la SEP entregó datos de universidades públicas estatales y de instituciones de apoyo solidario, lo cual, de acuerdo con el solicitante, no correspondía a lo requerido. En respuesta complementaria, el sujeto obligado modificó su respuesta, remitiendo diversa información al recurrente, pero el asunto no fue sobreseído porque no entregó la totalidad de los datos requeridos respecto a todas las universidades e institutos de interés del particular. Los argumentos y el sentido del proyecto es que conforme a la respuesta complementaria, se advirtió que el sujeto obligado otorgó respecto de unas universidades los datos que no otorgó en el caso de otras. De lo que se sigue, se podría contar con los datos requeridos respecto a todas las universidades e institutos sobre los que versa la solicitud. Como parte de los elementos de inconformidad presentados por el solicitante, se dio cuenta de que el sujeto obligado no emitió pronunciamiento alguno sobre las universidades públicas federales, pero entregó información parcial relativa a las universidades públicas, politécnicas y de institutos tecnológicos. Sobre esto, y luego de analizar los elementos del caso, la ponencia del comisionado Guerra concluyó que la SEP está en plena condición de aportar la información completa respecto de las universidades públicas federales y las interculturales, así como los puntos faltantes relacionados con las otras instituciones de educación superior, pues ya ha entregado este tipo de datos de modo que debe buscar en sus diferentes unidades administrativas competentes. Considero relevante exponer el presente recurso de la lectura de los datos que son de interés del particular, se advierte la relevancia de los mismos en virtud que permita realizar diversos anales sobre la cantidad invertida en el medio superior y superior en México, el logro del cometido de las instituciones del Estado a cargo de estos niveles educativos, entre otros conocer cuántos alumnos se titulan, saber si la inversión es proporcional con la matrícula de alumnos escrito. Así, en primer lugar, es importante saber que el gasto de educación en los rubros más importantes del gasto social que realiza el Estado mexicano. Con base en lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SEP y le instruyó a hacer una búsqueda exhaustiva a fin de entregar al solicitante la información de su interés.